Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal Rolando Quintanilla. Así que esta vez vamos a aprender el acorde de Fa menor. Vamos a aprender dos maneras como lo pueden hacer. Y acuérdense, esta serie es de la tabla de acordes menores. Así que no te pierdas ni un video si apenas estás comenzando. Así que no más bla 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 y vamos a la práctica. Así que tenemos aquí la forma número uno. Y la dos viene aquí en el octavo traste. Número uno. Número dos. Muy bien. Para comenzar, quiero decirles que cuando ustedes traten de hacer este acorde, no esperen a que se les escuche bien claro. Este acorde, con el tiempo van a agarrar práctica y poco a poco van a hacer que este acorde suene claro. Así que primeramente vamos a poner el dedo, el dedo número uno, abarcando todas las cuerdas en el traste número uno. Así como miran el dedo. Estos acordes son un poco más difíciles porque este dedo no está acostumbrado a estar siempre en esta posición. Y recuerden, este dedo les tiene que salir callo aquí. Y hasta que el dedo se acostumbre, el acorde va a empezar a sonar claro. Mientras tanto, ustedes lo único que van a hacer es practicar. Muy bien. Ya tenemos el dedo número uno ahí, en el traste número uno. Fíjense bien. Todas las cuerdas. Estamos abarcando todas las cuerdas. Dedo uno, traste uno, todas las cuerdas. Muy bien. Fíjense bien en la posición de la mano. Ustedes se han de preguntar ¿Por qué es que se monta este dedo hacia arriba? Cuando ustedes miran este dedo subido en el otro, es para que dé claridad al acorde y también pueda hacer más presión. Si quitamos el dedo, es menos presión. Si lo recargamos así, esto tiende a dar más claridad al acorde. Muy bien. Fíjense. Estos dos dedos que están ahí van a estar juntos. Así que vamos a poner el dedo número tres en el traste número tres. Y la cuerda que vamos a estar pisando es la quinta cuerda. Vamos a sonar aquí la quinta cuerda. Una vez más, dedo tres, traste tres, quinta cuerda. Muy bien. Enseguida vamos a poner el dedo número cuatro. El dedo pequeño, ¿qué es el número cuatro? Meñique. En el traste número tres. Y la cuerda es la número cuatro. Cuarta cuerda. Para todos aquellos que no han mirado mis otros videos, déjenme decirles que el secreto de la mano en poner los dedos bien firmes está en la muñeca de la mano el juego así. Fíjense bien en el movimiento. Porque hay detalles que uno no se fija cuando se está aprendiendo. Así que la mano, fíjense cómo está ahorita. Cómo la voy a hacer cuando haga el acorde de Fa menor. ¿Ven? Monté este dedo arriba, separé estos, y ahora hacerle presión a los dedos con todo, con muchas fuerzas. Acuérdense que ustedes van a hacer fuerza nada más entre una semana o dos si practican. Seguido. Este acorde normalmente se toca desde la sexta cuerda hacia abajo. así que a ustedes se les va a escuchar así, por supuesto. Acuérdense, no hagan mucho, no esperen mucho de este acorde al principio. Ustedes lo único que tienen que hacer es seguirlo tocando hasta que salga claro. no importa cuántos días se lleve. A unos desde el principio les sale bien y a otros se tardan más. Muy bien. Muy bien. La otra manera de tocar este acorde nos vamos a ir hasta el octavo traste. Como ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, fíjense bien. Fíjense cómo se escucha. Aquí. Fíjense. Aquí es como más delgadito. Así que vamos a poner los dedos en el octavo traste. Vamos a poner el número 1. Acuérdense que este dedo es el que reemplaza al capo traste. O sea, a la cejilla. Fíjense. Este es el capo que se usa. Pero no lo vamos a usar porque estamos aprendiendo a manejar los dedos y reemplazar el dedo por esto. Así que fíjense bien aquí cómo vamos a poner este dedo. Si lo ven ahí, está pisando nada más. La quinta cuerda hacia abajo. Fíjense. Muy bien. Ahora vamos a poner el dedo número 2. El dedo número 2. Fíjense bien. En el noveno traste. traste número 9. Dedo número 2. Y la cuerda es segunda cuerda. muy bien. Ahora continuamos. vamos a poner en el traste número 10. En el traste número 10 vamos a poner el dedo número 3. Y la cuerda es la número 4. 9. Enseguida vamos a poner el dedo número 4 en el traste número 10 estos dos dedos van en el traste número 10 la cuerda que está pisando este dedo es la número 3 acuérdense una vez más el dedo número 4 traste número 10 tercera cuerda y vamos a sonarlo desde la quinta hacia abajo estos acordes se hicieron así porque a unos mayormente en la guitarra eléctrica es que se tocan mejor de esta manera porque no les gusta usar el acorde normal muy bien ya aprendieron dos maneras para hacer el acorde de fa menor acuérdense que vamos en esta serie en la tabla de acordes menores que es do, re, mi, fa así que vamos a fa y ahora con que podemos combinar hacer un ritmo que suene bonito entonces vamos vamos a usar fa menor y la sostenido menor acompañado por un do séptima ven al principio les toque un pedacito ahora que ya saben el acorde de fa menor vamos a hacer eso fíjense si lo vieron muy bien otra manera en que pueden tocar es este acorde así como tipo un poco romántico un poco triste así fíjense pero así también fíjense aquí acuérdense acuérdense los que acompañé ahorita todavía no llegamos a esa clase así que pendiente porque voy a ir sacando poquito a poco cada acorde para que no se confunda porque en las semanas siguientes cuando termine esta serie les estaré bajando puro sostenido para que ya los aprendan todos así que amigos esto fue todo por hoy espero les haya servido esta clase los espero la próxima vez adiós la próxima vez ¡Gracias!